Vamos a partir, antes de contarles a partir, lo que estamos haciendo con la Federación Mipine, estamos armando una academia, a partir del próximo año vamos a tener una academia permanente que va a estar entrenando a empresarios, va a estar constantemente entrenando. Y se llama ACA, ya va a estar disponible los cursos, los talleres que la Federación Mipine va a estar generando, justamente para adquirir todos estos conocimientos en forma separada y en forma programada. Lo que estamos haciendo en este caso, ustedes están viviendo los tallerizajes, que son presenciales, pero también van a estar disponibles digital, transformación digital, o sea, vamos a tener blended que se llama, digital, presencial, ¿sí? Y por cierto, si ustedes ven unos cartelitos que están ahí, unos cartelitos, a lo ver o no, miren esos cartelitos, eso se llama lienzos de gestión. Ahí está todo el conocimiento clave que yo he visto. Sáquenle fotos después, al terminar, y ahí está el resumen de todo el conocimiento del mercado que necesitan. No necesitan más que eso, ahí están los claves. Si comprenden eso, entonces van a poder justamente ocupar ese conocimiento para empezar a recoger información del mercado. Bien, vamos a partir con la primera actividad. Tienen para tener tres actividades que vamos a hacer en este rato, que van a tener que llenar la información. Lo más probable es que van a partir del yo creo, ¿cierto? Yo creo, pero les voy a dejar material para que justamente después puedan hacer yo sé qué. Y eso va a depender de la perspectiva de cada uno de sus negocios. Esto es un trabajo individual en cada empresa, cada negocio, ¿sí? Empezamos entonces ahora a adquirir habilidades de mercado. Ya les entregué conocimiento de mercado y ahora les voy a entregar habilidades de mercado. ¿Sí? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, hay un primer papelito que se llama ficha personal. Ficha personal, ¿sí? Ficha personal. Ficha personal, este. Todos debían tener ese papel. Sí. ¿Sí? Espera, esperate, que no hay otro papel aquí. No metas aquí, me metas a Mariana con los papeles. Ah, ya. Mariana. Sí. Espérate, espérate un poquito aquí que nada. Ya. Ficha, el primero ficha personal. ¿Sí? Ficha personal. Y como tal, en el primer cuadrante tenemos que indicar quién es mi cliente. Y cuando me refiero, antes de empezar a llenar, presten atención. Voy a aplicar las instrucciones primero y luego lo ponemos a trabajar. ¿Ya? Primero, quién es mi cliente. Y cuando me refiero a ese segmento específico, que nosotros podamos decir quién es mi cliente. Por ejemplo, mujer entre 20 a 40 años. ¿Sí? Específico. Si usted dice, todos los clientes. No, porque ese no es tu cliente. Es un comprador. ¿Quién es tu cliente? Alguien que tú conozcas. Que sabe que es la persona que te está trayendo valor. ¿Cierto? Te está comprando. Podemos identificar. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué comportamientos tiene respecto a tu producto o a tu servicio? ¿Sí? Que tú puedes describir. Solo estamos en la fase de yo creo. Es lo que ustedes creen. ¿Sí? Yo creo. Luego, el tercer para adelante, ¿cuáles son los miedos o frustraciones que tiene tu cliente? ¿Sí? Yo creo. Yo creo que. ¿Sí? Yo creo que. ¿Cuáles son los miedos y frustraciones que él tiene? Como personal. Siempre pensando como cliente. En el cliente. Como cliente. Respecto a lo que le estáis vendiendo. ¿Sí? Respecto a lo que le estáis vendiendo. ¿Cuáles son los miedos? ¿Sí? ¿Cuáles son las frustraciones que él tiene? ¿Sí? Yo creo que. Y luego, ¿cuáles son los objetivos o aspiraciones? ¿Deseos que él tiene? ¿O que ella tiene? Siempre. Yo creo que. Siempre estamos hablando del cliente. Estamos hablando del cliente todo el rato. ¿Sí? ¿Cuáles son las aspiraciones o deseos que él tiene? Yo creo que estas aspiraciones tienen. Entonces estamos colocando supuestos. Supuestos. Y lo que vamos a hacer después es validar. O invalidar. ¿Sí? Esa es la tarea que le voy a dejar. Ese es el primer documento. ¿Sí? Todavía no lo llenen. Todavía no lo llenen. Voy a explicar primero. ¿Ok? Todavía no lo llenen. Vamos. El segundo documento. Segundo documento. Segundo documento se llama definición del problema. El segundo documento se llama definición del problema. ¿Sí? ¿Qué necesidades y comportamientos tiene tu cliente? ¿Qué necesidades y deseos tiene, qué comportamientos tiene tu cliente? Descríbelo. Tú lo describís. ¿Sí? Yo creo que. Luego, tiene un segundo papelito que es este que dice definición del problema. ¿Sí? Y lo que vamos a llenar ahí. ¿Cuál es el problema que le estamos resolviendo? O lo que estamos vendiendo. ¿Qué problema le estoy resolviendo? ¿Sí? Yo creo que le resuelvo esto, esto y esto. ¿Sí? Luego, el segundo cuadernante. El segundo cuadernante que está acá. ¿Quién tiene el problema? ¿Lo tiene mi cliente? ¿Lo tiene su hijo? ¿Lo tiene su familia? ¿Sí? ¿Quién tiene el problema? Puede ser que sea el mismo cliente. ¿Sí? Luego, el tercer cuadernante que está acá. El tercero. Dice. ¿Qué factores sociales o culturales dan forma al problema? O sea. ¿Cuáles son las causas que ustedes creen que dan forma al problema que tiene tu cliente? ¿Cómo lo tiene? ¿Cuándo lo tiene? ¿Cuándo lo tiene? ¿Cuándo lo tiene? Estamos analizando el problema. No la solución. Lo que estamos trabajando es a nivel de problema. Primero vamos a trabajar el problema. Luego vamos a saber si lo estamos solucionando bien. Y luego el mercado. O sea, si nos están pagando. ¿Sí? Vamos a trabajar primero el problema. Olvídense de las soluciones. Tenemos que ser expertos en problemas. ¿Qué problemas le estoy solucionando a mi cliente? ¿Cuáles son las causas que dan forma al problema? ¿Qué tiene mi cliente? ¿Qué tiene mi cliente? Que viene a buscarme a mí. ¿Sí? Por sobre de otro. ¿Lo vas entendiendo? Sí. Bien. Luego, ¿qué pruebas tiene que este es un problema significativo? O sea, estamos hablando acá. ¿Qué pruebas tiene que para él es muy importante el problema? ¿Sí? Es muy importante. Es como que yo soy médico y le dices, bueno, ¿dónde le duele? Aquí, 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 aquí. Me duele hasta aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tengo ya claro que ahí le duele. ¿Sí? Y finalmente, ¿puedes pensar este problema de una manera diferente? ¿Puedes pensar este problema de otra forma? Lo que se le ocurre. Yo creo que... Aquí estamos. ¿Sí? Todos juntos. Estamos aquí. Todos juntos. ¿Sí? Y lo que vamos a salir después con esta información, vamos a hablar con un cliente. Y vamos a ver si yo sé qué. ¿Ok? O sea, vamos a pasar de... Yo creo... Yo creo... ¿Sí? Yo quiero saber... Y finalmente, yo sé qué. Tengo la hipótesis, tengo el supuesto, y luego tengo el resultado. Yo primero, me hago la pregunta, ¿qué problema tiene mi cliente? Luego digo, mira, la verdad que en la casa no le alcanza la plata para pagar la luz. No, no la casa va a pagar el agua, ¿sí? Y no la casa para comer, ¿sí? Ahí tengo tres supuestos. Y luego lo que tengo que hacer, digo, es hablar con el cliente. Y preguntarle. Y puede ser que ninguno de sus supuestos sea. Y sea otra información. Y te diga, la verdad que tiene mi plata para pagar. Lo que pasa es que es apretado. Y no le gusta pagar. ¿Sí? Entonces, yo sé que al cliente no le gusta pagar. Ya no es yo creo que no tenía para pagar. ¿Se entiende o no? Pasamos de yo creo, al yo sé. Y para eso tenemos que tener una hipótesis. Tengo que tener supuestos. Y luego ir a averiguar qué es lo que realmente sucede. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando digo pensar de una manera diferente. Es que pienses que no tienes ese problema. Tienes otro problema. Siempre estamos en el árbitro de un chupete. Todo vale. Todo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Nos quedan 40 minutos para los tres papeles. ¿Sí? Luego les voy a dejar la tarea. ¿Sí? ¿Mañana pueden checar los papeles que quedan? ¿Cuántos papeles que quedan? ¿Cuántos papeles que quedan? Son los papeles que checaré. Ya. ¿Un cuarto? Sí. Pero ese es para la casa. Tarea. Ya. Para el lunes. Para el máster, perdón. Máster lunes. Lunes. Para el lunes. ¿Sí? Vamos a ocupar aquí observación. ¿Ok? Observación. Como ya nos imaginamos un cliente. ¿Sí? Vamos a ustedes, me imagino que van a interactuar. Ahora, los que no tienen cliente, vayan a observar a los potenciales clientes. O sea, si yo quiero colocar un supermercado, ¿a dónde voy a ir? ¿Ah? A un supermercado. A ver, como lo que hizo Polman. Si Polman era dueño de las brisas, los hermanos los echaron. Y lo que se hizo, lo que hizo él, cuando los echaron los hermanos, se puso afuera de las brisas. Y empezó a mirar, ¿quién no compraba a los clientes? Después colocó el chumbo. Y hoy día, es Polman. ¿Sí? Solo por observación. ¿Sí? Bien. Lo primero, María Marínez, dime lo que dice. Lo primero nos alcanza a mirar ahí, nos alcanza a ver lo que dice la primera parte. Aquí lo estamos. Aquí. Estamos hablando. Observación. ¿Quién está hablando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Sí? Estamos observando. ¿Qué estaba haciendo? Cuando echó mi local, cuando interactó conmigo, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí? Un cliente. Un cliente que ya me imagino. No, ahora tu cliente real. Ahora tu cliente. ¿Sí? Primero te lo imaginaste, lo que va a pasar ahora. Y luego vais a ir al mercado, y vais a agarrar la ficha, el canvas de observación, y vais a observar a tu cliente. ¿Sí? Vais a observarlo. Y entonces vais a observar, ¿qué está haciendo? Luego, ¿cómo lo estaba haciendo? Y finalmente, ¿por qué lo estaba haciendo? Solo por observación. ¿Sí? Estamos aprendiendo a observar. Luego vamos a aprender a entrevistar. Primero observar. En eso estamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo que tienes que hacer? Sí. ¿Sí? ¿Eso es para casa? ¿Eso es para casa? ¿Sí? ¿Puerto es para casa? ¿Eso es para casa? ¿Sí? ¿Puerto? Los tres primeros los vamos a trabajar ahora en media hora. ¿Sí? Hay que entregarlo. ¿Qué no entiendes? Hay que entregarlo. ¿Cómo se emociona? ¿Pone cara? ¿No pone cara? Tienes que observarlo. ¿Sí? Tienes que empezar a mirar al cliente. Para entender el valor que le da. Imagina que el valor fuera esto. Tiene altas cosas en tu lugar. Y la gente mira esto. Mira por la cara. Y está con mucha persona. ¿Sí? Estáis mirando, ¿no? Estáis mirando que se está emocionando con esto. Esto le da valor. ¿Se entiende o no? Estáis mirando a observar. ¿Sí? Ya estamos ya. Oh, estáis mirando. ¿Pero lo tenéis mismo? No, pero si tenéis la ficha, vos píjeras. Acá está. ¿Te faltan las fichas? ¿Te faltan las fichas? Pásale las fichas, Mariana, por favor. Pásale las fichas. Ah, no, tiene todas. Ah, no, tiene todas, no. Tiene todas. ¿Ok? Mi pena está hecha. ¿Cómo lo está haciendo? La segunda pregunta. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuál? A ver, pero, shh, shh. Atento con lo que se llaman. Todos nos vamos a escuchar. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Acá? Sí. ¿Cómo lo está haciendo? Tú tienes que ser capaz de describir cómo lo está haciendo. ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Cómo interactúas con tu producto? ¿Cómo interactúas con tu servicio? Ay, yo tenía una pregunta. Y aquí tenemos la duda de, de repente, de las personas que prestamos servicio. Sí. En la forma de interactuar, por ejemplo, nosotros ahí, ¿por qué no va a ver mi producto en sí? Sí, pero ¿me meto servicio? Pero por eso, por ejemplo, tampoco va a estar mirando porque va a llegar a pedir mi servicio. Sí, pero tú tienes que observar todo eso. Sí, amor. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo se va? ¿Cómo llega desesperado? Sí, sí. ¿Sí? Observarlo. Lo que no hacía antes, antes no mirabas, ahora estaba observando. Claro. Si se emociona. Si se emociona. Si sale relajado después de los masajes. Sí. ¡Oh, salió espectacular! En el masaje, me encantó. ¿Sí? Esa es observación. Esa es observación. ¿Sí? Sí. Está observando. Y luego, ¿por qué lo está haciendo así? ¿Por qué crees tú que lo está haciendo así? Solo observación estamos. Solamente estamos observando. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Luego vamos a armar el mapa, el mapa de observación. Mariana, por favor. Es como la moda loca. Repártelo de esta. Ahora está. También es para la casa. ¿Cuánto es 100 pesos por oca? 100 pesos. ¿Qué? Voy a cambiar de peda. ¿Qué? 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 ¿Qué es la experiencia? Sí, vamos a tener poquito tiempo. Mi meta ayer es largo. Mi meta ayer es contexto general. Después los otros son mucho tiempo y poco... ¿Pero esto no tenemos que entregar hoy día? No, no, lo importante es que lo traigan después. Ah, ¿le vamos a ir sin navidad? Sí, no hay problema. No hay problema, vamos a ver. Si este primer taller es más lento. ¿Sí? Después van a ir más raro. ¿Sí? No hay problema. Sí, no hay problema. Sí, esto es para ustedes. Chicos, esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Esto es para que ustedes quieran habilidades de mercado. ¿Sí? No es que me lo tienen que traer. Lo traen porque van acumulando aprendizaje. ¿Sí? Yo no lo voy a corregir. ¿Sí? Aquí el segmento de mis clientes me resulta que yo tengo dos tipos de segmento de clientes. Elige uno. Elige uno. Mujeres entre 20 a 40, ejemplo. Elige uno. Elige uno. Y obsérvalo. Y obsérvalo. ¿Sí? Elige uno y lo observas. Es que sea más fuerte. Es que tú creas. ¿Sí? Yo creo. ¿Bien? Estoy lista. Gracias. ¿Qué hago más? Luego, este mapa de observación tiene el primer cuadrante, este, que van a colocar aquí. ¿Cuáles son las actividades que desarrollaron en torno a esta práctica? O sea, ¿qué observaron ustedes que hizo? Y lo van anotando aquí. ¿Sí? Es de observación. ¿Se entiende? ¿Qué lograron interpretar? Canvas, mapa, mapa de observación. Canvas, mapa de observación. Vamos a hacer el resumen ahora. De la pega que hicimos. ¿Sí? ¿Ana Estadieta? ¿Estáis o no? Todo el rato. ¿Todo el rato? Esa visión me perdí por estar haciendo el cambio de observación. No lo hagan. 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 Vamos a hablar. Vamos a hablar. Perdón. Alejandro, perdón. Yo creo que para mí, estoy hablando de mí, para mí es muy rápido. ¿Bien? ¿Me parece bien? Y no alcanzo. Vamos más lento. Y más rápido, entonces. Vamos más lento. ¿Sí? Vamos más lento. Vamos más lento. ¿Sí? No hay problema. Las tres primeras páginas siempre lo vamos a tener que hacer acá. Las tres primeras páginas ahora no vamos a alcanzar si toquemos valentas. Es la primera vez. Así que no hay problema. La traes. Sí. Así que la traes. Tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. ¿Sí? Es su primera vez. ¿Sí? Me imagino que siempre estuvieron... ¿Es su primera vez a veces, no? Siempre. ¿No? ¿Cierto? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Ok? ¿No? Ah, bueno. Ya. Estudio, mi niño. Estudio. ¿Qué? 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 No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Lo importante es que tienen que quedar muy claro lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. Voy a partir de nuevo y vamos a repetir de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Pero quiero repartir todos los papeles primero y voy a repetir de nuevo. ¿Vale? Ya. Ok. Luego entonces, que hacemos la observación. Luego que hacemos la observación. Entonces, llenamos toda la información en un mapa de observación. ¿Sí? Todo lo que observamos, lo colocamos en un mapa de observación. ¿Sí? ¿Ok? Mapa de observación. ¿Todos lo tienen a la vista ahora? Sí. ¿Todos lo tienen a la mano? ¿Todos, todos, todos, todos? Bien. En el mapa de observación, vamos a poner primero, el primer cuadrante, dice ahí, dice actividades. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en torno a la práctica del cliente? Todo lo que observé, ¿qué observé? Hacen como un resumen. ¿Sí? Estamos aprendiendo, ¿ah? Estamos aprendiendo al cliente. Es como ver el comportamiento que tuvo el cliente dentro de mi negocio. De tu negocio, de la interacción contigo, ¿ah? De la interacción contigo. ¿Sí? Como el choco nos salió. Claro. Luego, acá en medio, ¿quién es la persona? ¿Sí? ¿Quién es la persona? Cuando me refiero a la persona, ya nos hablo del cliente. ¿Quién es la persona? ¿Sí? ¿Qué estoy observando de la persona? Sí, ese cliente no lo puede encontrar en cualquier parte, o es el cliente que de alguna manera se encuentra en un lugar dirigido. Por ejemplo, ¿lo puedo salir a buscar a la calle o no más? Sí, sí. ¿Y hacer al azar? No, porque estoy hablando de tu cliente, de la persona que te está comprando, o de la persona que tú crees que te puede comprar. ¿Qué es la necesidad que se dé eso? Sí, porque si no tiene el problema, entonces se va a echar a estar a cualquier persona, va a entrar al carajo. ¿Cierto? Primero tiene que tener el problema. Vamos a recapitular, ¿ah? Por eso que... Vamos a recapitular. Luego, luego viene el siguiente para adelante, el siguiente, luego el entorno. ¿Cuáles son las variables del entorno que determinan que realice la práctica? O sea, ¿qué está pasando al lado de él, o alrededor de él, que él hace que se comporte como se comporte? Mira, viene con un amigo, viene con una amiga, ¿sí? Solamente lo que estamos aprendiendo... Chicos, no importa que salga mal hecho. No importa. Lo que aprendamos ahora quiero que aprendan a observar. No importa que esto lo traigan bien hecho, da lo mismo. Lo importante es que hoy día hagan algo que no hacían. Que es aprender a observar. Eso es lo importante. Así que tenense tranquilos, que no importa que esto no lo hagan bien. No importa. ¿Ah? No importa. Lo más importante es que aprendan a observar. ¿Sí? Estos son cuadrantes para llenar. Si lo llenan bien, lo llenan más, no importa. Lo importante es que observen. Es la primera vez. ¿Sí? Es su primera vez. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Nada más. Hácelo bien. Nada más. Y ofrecen por el perfeccionista. Al principio, llévense. Déjense llevar. ¿Sí? Bien. Sube. ¿Ok? Luego abajo, dice, acá, interacciones. Interacciones. ¿Qué tipo de interacciones se producen entre el objeto y la persona a partir de la práctica? El servicio. ¿Cierto? ¿Qué tipo de interacciones? En el caso de ustedes. ¡Ay, qué rico! ¡Sí, dale ahí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué tipo de interacciones pasan? Lo que estamos haciendo es estar pasando del yo creo Yo sé qué. Eso estamos haciendo. Estamos observando ya la realidad real con mi cliente o con mi prospecto. ¿Sí? Respecto a lo que le digo, lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Estamos haciendo eso. Estamos haciendo consciente algo que era inconsciente. ¿Sí? ¿Lo vas viendo? Sí. ¿Sí? Bien. Luego dice objetivos. Objetos. ¿Cuáles son otros objetos que están presentes o condicionan el desarrollo a la buena práctica? Imagínate que hay otras cosas alrededor que están haciendo que la gente se distraiga. Que no se concentre en lo que estoy entregando. ¿Dentro del mismo negocio? Dentro del mismo negocio, dentro de la conversa. Por ejemplo, el teléfono, ¿ah? La gente le suena el teléfono a cada rato. El centro. Entonces, se lo va a decir. Vicente dice, ay, sale y empieza a hablar aquí. A todo chancho. Entonces, solo escuchando la conversión de Vicente. Es lo que decía Vicente. ¡Fuera! ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esas son las cosas que hay que ver cuando se genera estos espacios. Hay cosas que se distraen a la gente. Porque esas cosas que se distraen a la gente es que presta atención a la gente. ¿Sí? Esas cosas pueden tener valor para la gente. Eso tenemos que aprender. ¿Sí? Luego... ¿Pero cómo puede distraerse de manera positiva o negativa? ¿Verdad? No importa. Lo que tú seas capaz de recoger. ¿Sí? Recoger. Alejandro, ¿puedo aportar algo? Dale, por favor. Pero muy rápido. Algo que aportar. Muy rápido. Mira, ayer yo en el tren compré una docita de almendras. Y me puse a conversar con una chiquita. Y dije, oh, las almendras que pueden ser los días. Y de ahí se generó una conversación. Y que cuatro personas que estaban mirando, guardaron el... El celular y empezaron a interactuar. Y empezamos a interactuar y a hablar sobre la vida, sobre los tonos de goza y hablamos sobre la vida. Llegamos al tema que yo a mí me interesa. Yo me digo a este señor, a la conquista de ese tipo de cosas. Y me está sucediendo muy seguido. Porque estás observando hoy día. Y me sale. Estás observando. Y eso me está sucediendo. Sí, estás observando. Muy bien. Y luego el último, el último cuadrante dice usuario. ¿Quiénes son los usuarios que están presentes o determinan en la práctica? ¿Sí? Puede ser que hayamos más especiales personas que estén interactuando contigo. ¿Sí? Y tenemos que saber quién es el cliente y quién es el usuario. Lo que estamos haciendo, chicos, estamos siendo conscientes. Eso es lo más importante. Estos cuadrantes, medítenlo, piénselo. No importa que lo llenen más, no importa. Arrayen el papel. Pero lo importante es que sean conscientes de lo que está pasando. Si pueden repetir la indicación del último cuadrito. Sí, el último cuadrito dice quiénes son los usuarios que están presentes o determinan esta práctica. Que están presentes. Puede ser que esté, en el caso de ustedes, en los masajes, esté la persona masajeando, si hay otra persona más, que venía con la persona. ¿Quién es? Usuario. También es usuario, no es usuario. Eso es importante. Observarlo. Lo único que quieren es que sean conscientes. Miren, son conscientes del tipo de lámpara que está en el techo. ¿Son conscientes? Ahora sí. Mírenla, miren. Mírenla, miren. Bien. Porque ahora nos dimos cuenta qué tipo de lámpara están. Y están ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a observar cosas que no observamos. La gente tiende a mirar solamente, pero no a observar. Entonces, lo que estamos haciendo es aprender del entorno. Muy bien. No importa, chicos, que lleguen esto bien o mal. No importa. Lo más importante es que bien empiecen a observar lo que no observamos. Porque ahí están las oportunidades. ¿Sí? Lo acaba de decirle Cristina. ¿Sí? De una conversa, ella, pum, salió lo que a ella le permite capturar clientes. A partir de las almendras. A partir de las almendras. ¿Sí? Estar consciente que está en la oportunidad de ella. ¿Bien? Ok. Alejandro, aquí donde dice, ¿qué es la persona? O sea, la persona que yo estoy observando. Sí, sí, sí. ¿Qué es la persona? ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué es la persona? Ya. Ya se lo han entregado. Sí, ahora vamos a chegarle. La última. La última. Esto es mucho trabajo, chicos, ahora. Pega. 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 Pega, ¿ah? Pega. 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 Voy a repetir de nuevo, ¿ah? Así que voy a repetir. Exactamente igual, porque la gente interactúa contigo. Interactúa. Obsérvalo cómo interactúa. ¿Sí? Solamente tienen que ser conscientes. Cosas que no sean conscientes. ¿Sí? Por eso es que tienen que ser conscientes y bien. ¿Sí? Yo esto se lo voy a mandar al mail, ¿ah? Se lo voy a mandar al mail. Se lo voy a mandar al mail. Ahora al final les voy a pedir los mail. Pregúntame la diferencia. Todo el material. Todo el material. Esto. Esto. El resto va a estar en línea. Ya les voy a explicar. Pregunta. Bien. Pregunta. ¿Hay diferencia entre clientes y usuarios? Sí. Por ejemplo, ¿tienen mascota? ¿Qué tiene mascota? Yo. Bien. ¿Quién paga? Yo. Tú. Entonces, ¿quién es el usuario? Yo. El perro. El perro. El perro. Tú eres el cliente. ¿Sí? Ok. El usuario y el perro. Ese cobra la comida. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Todos tienen ahora? Están todos listos. ¿Mapas de entorno? Sí. ¿Todos tienen mapas de entorno? Bien. Bien. En mapas de entorno tenemos tres grandes círculos. Tres grandes círculos. ¿Sí? Tenemos primero el mercado en el cual ustedes están. Necesito que traigan las tendencias. Tecnológicas, legales, normativas, económicas, sociales, medioambientales, políticas. En el rumbo que estoy. ¿Sí? Del que se diga a la construcción es distinto al que se diga al alimento. ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias? En esos aspectos. Esta información que me refieren a ustedes. ¿Sí? Luego, el sector. ¿En qué sector estoy? Y tengo que ser capaz de saber quiénes son mis competidores. Por lo menos tres. Luego, ¿quiénes son los proveedores? Por lo menos tres. ¿Quiénes son productores? Distribuidores, etc. Ah, este es para donde están mis negocios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué son los proveedores? ¿Qué son las competencias? ¿Sí? Tenerlo claro. Ser conscientes. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y por último, por último, el mercado. ¿Sí? El mercado. Cuando me refiero al mercado, ¿qué está pasando en el mercado donde están metidos? Respecto a los clientes y la aparición de nuevos segmentos de clientes. ¿Sí? Del mercado. ¿Ese más o menos significa nada? Cuéntame. ¿Lo más o menos? ¿Positivo o negativo o no? Da lo mismo. Ah, ya. Sé consciente del conocimiento. Da lo mismo si es positivo o negativo. Solo ser consciente. ¿Bien? Bien. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Primera ficha. Ficha. Ah, no, tiene un uno, ¿ah? Uno. Uno. Coloquen un uno. No sé qué. Uno. Eso. Númérenlo. Uno. Ficha. ¿Sí? Esa es la primera que tienes que hacer. Primero, para llenar, tienes tu cliente. Cuando me refiero a segmentos muy específicos. No hablen de todos los clientes. Específicos. ¿Sí? Ojalá el que más recurra. El que más venga a comprar. ¿Sí? Luego, si los que no tienen cliente, los prospectos. Elijan uno. Que ustedes creen. ¿Sí? Luego, qué necesidad y comportamiento tienen. Yo creo. Estoy pensándolo yo. Luego, qué objetivos y aspiraciones y deseos tienen. ¿Sí? Y qué frustraciones y miedos tienen. Nosotros. Es el mismo. Lo que ustedes creen que el cliente tiene. ¿Sí? Lo que ustedes creen que el cliente tiene. Está bien. Si esto es primera vez. Dije señalada. ¿Este es la primera vez? ¿Sí? 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 ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos al segundo papel. Segundo documento. Dice, definición del problema. Ya vimos al cliente. Ya vimos al cliente. Imaginamos al cliente, ¿cierto? Hicimos la ficha de él. Sus miedos, sus deseados, sus deseos, sus frustraciones. Yo creo. Y ahora vamos a decir, yo creo que el cliente tiene tal problema. ¿Sí? Yo creo que tiene tal problema. Yo creo que lo tiene de esta forma el problema. ¿Sí? Que lo tiene de esta forma. Estas son las causas posibles que tienen el problema. Luego, los factores que están dando, social y cultural, el problema. O sea, la verdad es que es pobre. Porque es pobre, entonces la persona es así. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Luego, ¿qué pruebas tiene significativas que es importante? ¿Sí? La verdad es que llega siempre cojeando. ¿Van? Llega siempre cojeando. Y la verdad es que tenía una piedra en el zapato. ¿Sí? O tiene zapato roto. O tiene zapato roto. Y finalmente, piensen que el problema es de forma diferente. ¿Sí? ¿Están pensando en ese problema? Piénsenlo en otro. No, la verdad es que tenía la cadera más corta. ¿Qué pasaría si yo... Fuera el médico o fuera la persona que se plantilla y...? Pero eso es solución. Ah, ok. ¿Quién es el problema? Ah, ¿entro? Otro problema. Ok. Que no era el problema de la piedra en el zapato. Es la que tiene una piedra más corta que otra. ¿Puede decir otra cosa? ¿Puede decir otra cosa, no? ¿Sí? Ocho cosas. Piensen en otra cosa. Siempre estamos en el ámbito del yo creo. En el ámbito del yo creo. ¿Sí? Vamos al tercero. Al tercero se llama círculo de oro. Círculo de oro. Y aquí van a hablar de ustedes. De lo que hacen. Al centro van a colocar por qué lo hacen. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Al centro. Bueno, tener varios propósitos. Lo que quieras. Tú coloca. Luego, el cómo es posible que hacer que tus productos sean únicos. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Sí? ¿Qué valor tiene la propuesta para tu cliente? ¿Sí? Yo creo. Y finalmente, el qué. ¿Qué hago? Mendo empanada. Presto servicios de arquitecto. Transporto a personas. Fabrico joyas. Etcétera. ¿Sí? Súper simple. Vamos al siguiente. Y me van a hacer todas las tareas para la casa. Observación. Cuatro. Ya en la próxima sesión voy a traerles menos tareas. Ya me di ya. Y ya aprendí que hay mucha pega. ¿Sí? ¿Esto me di a aprender? ¿Esto me di a aprender? Yo dije, sí. ¿Qué tareas van a hacer camasas de hacer? Bien. Aprendo. Fallo. Rápido o barato. La próxima traigo menos tareas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Sí, me imagino. Me imagino. Luego, observación. ¿Sí? Cambra de observación. Y lo primero que vamos a hacer entonces, ¿qué dice aquí? ¿Quién en la revista? ¿Quién en la revista? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Luego, ¿qué dice aquí? ¿Qué está haciendo? A ver, perdón. ¿Primero qué dice aquí? ¿Quién en la revista? ¿Quién en la revista? ¿Luego? ¿Qué está haciendo? ¿Luego? ¿Cómo está haciendo? ¿Luego? ¿Por qué está haciendo? Perfecto. Ya lo estoy observando. Ahora, me lo imaginé primero. Yo creo. Y ahora yo sé que. ¿Sí? Ya lo estoy observando. ¿Ok? ¿Vamos? Bien. Luego, el mapa de observación. Ahora, junto todo. ¿Sí? Junto todo. ¿Qué es lo que dice primero? ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en torno a esta práctica? Cuando ya observaste. ¿Qué observaste? ¿Sí? Sí. Luego, ¿qué dice? ¿Quién en la versión? ¿Quién en la versión ahora? Claro. ¿Sí? ¿Luego? ¿Acá? ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en torno a la misma que se realiza? En torno. Bien. ¿Qué está pasando alrededor de la persona? Estaba mirando a la persona, pero también estaba mirando al entorno. ¿Sí? ¿Luego? Interacción. ¿Qué tipo de interacciones se producen en el objetivo, persona, a partir de esa práctica? Perfecto. ¿Ven? ¿Cómo está interactuando con el entorno? No solamente con una cosa, sino con el entorno. ¿Sí? Objetivos. ¿Luego objetivo? ¿Cuáles son los otros objetos, objetivos o objetivos presentes, o condición en el desarrollo de esta práctica? Así es. O sea, ¿qué otras cosas los voy a estar distrayendo? ¿Sí? ¿Y lo último? Usuarios. ¿Quiénes son los usuarios que están presentes o determinan esta práctica? ¿Ok? Si hay otras personas que pueden estar interactuando y que pueden ser también usuarios. ¿Sí? Y el último documento que tienen que hacer es un mapa del entorno. Un primer mapa del entorno. Donde van a ver las tendencias del mercado que están. ¿Ustedes en qué mercado? En el mercado de servicios. ¿Pero en qué mercado? ¿Específicamente? En el sector. En el área complementaria. En el área complementaria. ¿Cierto? ¿Cómo anda la tendencia del mercado en ese tema? ¿Lo pueden buscar en internet? En el área complementaria. ¿Cierto? Por lo menos tres de cada uno. Y finalmente, ¿quiénes son tus clientes? O tus pusieres clientes. ¿Bien? Sí. ¿Esa es la tarea? ¿Dane? Pero ese es el mapa del entorno, lo que está próximo al entorno. Sí. Todo lo que está a tu alrededor. Y que está influyendo contigo. Ah, de mentón. Que está resonando contigo. Parece que en el lugar físico donde no tiene... Puede ser ahí o puede estar en la comuna. ¿Sí? ¿Ok? O sea, chicos, lo que estamos haciendo... Es ser conscientes. Sí. El aprendizaje que quiero que logren hoy día... Es que ustedes tienen que ser conscientes del entorno. Cuando somos conscientes del entorno... Pasamos de mirar a observar. Sí. Y cuando observamos, encontramos las oportunidades. Sí. ¿Me entienden o no? En todas partes. Así es, están en todas partes. Lo que pasa es que no las vemos. Sí. Solamente los que pueden ver son los que la aprovechan. Sí. 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 Sí.